Gestores de paz. Aunque la ley plantea lo contrario, ser gestor de paz tiene asegurada una cierta impunidad en nombre de hacer gestiones importantes para la paz nacional, por Rafael Pardo. Dentro de la variedad de figuras relacionadas con la paz total hay tres, gestores o promotores de paz, militadores y voceros. Los gestores son la más antigua figura. Está en la ley 975 de 2005 y más recientemente el del Decreto 1175 del 2016. Son gestores de paz, por ejemplo, algunos miembros o exmiembros del ELN como alias Felipe Torres, alias Francisco Galán y Juan Carlos Cuellar. Me pregunto si a los miembros del ELN, teniendo la calidad de gestores de paz, les han continuado sus procesos judiciales. Pues el objeto de esa figura no suspende o pone fin, los procesos judiciales y los gestores tendrán que responder a las autoridades competentes en el caso de ser requerido. Ley 975 de 2005. En esa lista de gestores, además de los anteriores, aparecen también alias Karina, Rodrigo Miranda, a quien le fue provocada, y Yacid Arteta, entre otros muchos y muchos. Aunque la ley plantea lo contrario, ser gestor de paz tiene asegurada una cierta impunidad en nombre de hacer gestiones importantes para la paz nacional. El anuncio del gobierno sobre la designación como gestor de paz de Salvatore Mancuso es sin duda polémico. Vamos por partes. Primero, hay que establecer si cumple las condiciones de la ley que dice que se restringe a pertenecientes grupos armados organizados al margen de la ley. La pregunta es si las Autodefensas Unidas de Colombia existen o no aún. Si la respuesta de las autoridades es negativa, se aplica al artículo de la ley que reconoce también a ex-miembros, y entonces sí cumpliría la condición para ser gestor. Segundo, ¿qué tareas tiene? Gestionar acuerdos humanitarios mientras tiene contacto con el respectivo GAOM, Grupo Armado Organizado, al margen de la ley. Es posible que Mancuso hable con las Autodefensas de la Sierra Nevada o con algún grupo paramilitar similar y pueda hacer un acuerdo humanitario que dé respiro a las comunidades. Desde ese punto de vista, su designación tiene valor, pero hará que vigilar que ese sea el propósito. El caso de Gapas conocido por ser el carcelero de las FARC durante la operación Jaque es distinto. Tiene vinculación con el Estado Mayor Central. Está preso, pero sus funciones no corresponden a lo establecido en la ley. Su función debería ser negociador y no gestor, pero habrá que establecer qué irá en la citación ante la JEP para que explique si retomó las armas después de acogerse al proceso de paz. Debería la oficina del acto comisionado de paz divulgar la lista completa de quienes hayan desempeñado el carácter de gestor desde que esté vigente la ley y sus resultados, entre otras cosas, para que la sociedad pueda tener claridad sobre el papel de los gestores y ver si han cumplido con lo que señala la ley.